Buenos días amada familia, qué tiempo parapoderoso el que acabamos de pasar juntos. Tenemos algo especial para los pequeños de la casa. Quiero invitarles a formar parte de CDF Niños Online. ¿Qué les parece si juntos empezamos esta aventura? Ahora sí, que estamos entre niños, vamos a empezar a divertirnos con la palabra de Dios. Quiero que donde tú estás des un fuerte aplauso para que nuestra ruleta empiece a girar y nos indique qué actividad nos va a acompañar esta mañana para aprender de la palabra de Dios. Cocinando con Fe Buenos días Dios, bienvenidos a Cocina con Fe. Hoy les vamos a enseñar a preparar un rico pan para que puedan compartir con todas sus familias. Y los ingredientes son Dos tazas y media de harina Dos cuartos de leche tibia Un huevo Dos cucharaditas de levadura Una cucharadita de sal Un cuarto de taza de margarina derretida Un chorrito de aceite Dos cucharadas de azúcar Vamos a empezar la receta En un bol vamos a poner la leche tibia La levadura El azúcar Y solo dos cucharadas de harina Y vamos a mezclar todo hasta que quede uniforme Vamos a tapar bien Y vamos a dejar reposar por 15 minutos Vamos a observar que hay burbujitas En esta preparación vamos a mezclar la margarina derretida, el huevo batido y la harina ya mezclada con la sal Vamos a amasar con la palma de nuestras manos Por unos 10 minutos Y está lista la masa para hacer pan Ustedes pueden rellenar de los ingredientes que les gusten Y pueden hacer la forma que quieran En este caso nosotros vamos a hacer una cruz Cuando estén listas las formas vamos a poner en una lata Un papel aluminio o un papel encerado para que no se peguen los pancitos Ok, y seguimos haciendo las formas Ya están listas las formas de nuestros panes Ahora las vamos a pintar con huevo batido Y las vamos a decorar un poco Mientras tanto les piden a los papitos que tienen que prender el horno a 180 grados por 20 minutos Esos 20 minutos reposa el pan tapado para que crezca un poco más Y lo horneamos por unos 25 minutos más Y listo Ahora vamos a hablar del tema de hoy El poder de la cruz Elisa nos va a ayudar con el primer versículo Niños, este versículo nos enseña el verdadero poder de la cruz El amor de Dios Jesús subió a la cruz por amor Jesús murió por amor Jesús resucitó por amor Dios dio su único hijo para recibir sanidad Para recibir prosperidad Para creer en él Y tener vida eterna Ariana nos va a ayudar con el segundo versículo A través del sacrificio de Jesús en la cruz Podemos reconciliarnos con Dios ¿Qué significa reconciliación? Que él perdona todos nuestros pecados Para tener una relación verdadera con él ¡Guau! ¡Qué grande es el poder de la cruz! Ya está listo nuestro pan Compártelo en familia Y recuerda el poder de la cruz en tu vida ¡Adiós! Versículo de la semana Hola niños Yo soy el búho sabio Y quiero enseñarles un tesoro de la palabra de Dios Acabamos de ver Qué importante es la cruz Para nosotros sus hijos Y la palabra dice En primera de Corintios 1.18 Lo siguiente Porque la palabra de la cruz Es locura para los que no le conocen Pero para quienes le conocemos O sea nosotros Es poder de Dios ¿Qué te parece si esta palabra Hoy tú la guardas en tu corazón? Recuerda lo que dice Porque la palabra de la cruz Es locura para los que no le conocen Pero para nosotros que le conocemos Es poder de Dios ¡Chao niños! Qué increíble niños Nuestro papito Dios A través de Jesús en la cruz Nos dio todo lo necesario Para esta vida Nos dio salvación Nos dio autoridad Nos dio poder Nos dio sanidad Nos dio el regalo de ser llamados Hijos de Dios Nos dio la victoria Nos dio la victoria Sobre el enemigo Por eso es muy importante Que entiendas El poder de la cruz En tu vida ¿Qué les pareció? Fue un tiempo muy sabroso Pero sobre todo poderoso Ahora sabemos Que la cruz de Jesús Tiene poder Y que a través de la cruz Él nos ha dado la victoria Te ha dado a ti La victoria Quiero invitarles A que la próxima semana Una vez más Estemos juntos Conectados a través de CDF niños online Y aprendamos nuevamente La palabra de Dios ¡Nos vemos!